¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy quiero comentarles que necesito cambiarle el aceite a mi compresor de aire y quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles cómo hacerlo. Pero también quiero compartir con ustedes otro tipo de información sobre los compresores. Principalmente decirles que no todos los compresores se les necesita cambiar el aceite y les mostraré cómo identificarlos. También les mostraré qué tipo de aceite debemos de usar, cómo hacerlo y con qué frecuencia debemos de cambiarles el aceite. Así que comencemos. Como les comentaba, no todos los compresores llevan aceite. Entonces, ¿cómo identificarlos? Vamos a decir con uno nuevo y con uno usado. En el caso de que tú compres un compresor nuevo, te sugiero que leas el manual de uso. Ahí te indica si tu compresor lleva aceite o no. Pero si tú tienes un compresor usado o adquiriste un compresor usado, te recomiendo también que busques el manual de uso por internet. Ya sea a través de la marca del compresor y del modelo. Pero vamos a decir que no tienes el manual. Entonces, el compresor te indica. Aquí te indica si lleva aceite o está libre del mantenimiento de aceite. Pero vamos a decir que en un caso como este, esto, aunque no lo crean, pero este es un compresor y funciona muy bien. Este compresor no tiene ningún dato, ninguna información. Entonces, ¿cómo identificarlo? Muy bien. Muy sencillo. Esta es la cabeza del pistón. Esta es la cabeza del pistón y en la parte de abajo está el recipiente de aceite. Si requiere aceite de tu compresor, en la parte de abajo del cabezal, donde está el pistón, va a haber un recipiente donde se le va a colocar el aceite. Tienen su medidor y tienen por dónde echar el aceite y por dónde checarlo. De esa manera, tú puedes identificar si un compresor que no tenga ninguna información requiere aceite. No, lo vas a localizar el recipiente del aceite abajo del cabezal. Todos los compresores o la gran mayoría de los compresores, vamos a decir que comprimen el aire de la misma manera y es a través de un pistón. La diferencia entre los compresores que no llevan aceite es que la base del pistón se agarra a la flecha del motor a través de un balero sellado. Y en su movimiento no requiere lubricación porque el balero es sellado. Y en la parte de arriba del pistón seguramente tendrá unos anillos tal vez de metal o de plástico. El caso de los compresores que requieren aceite es que la base del pistón se va a sujetar de la flecha del motor a través de unas bielas de metal. Y en su movimiento van a requerir lubricación. Por eso requieren aceite. Y en la parte de arriba probablemente tengan unos anillos de metal o tal vez de plástico dependiendo de la calidad del compresor. Los compresores o los pistones de los compresores funcionan similares a los de un carro. A los de un carro y también debemos de tener el cuidado con el cambio del aceite. No tanto con la frecuencia de un carro, pero sí debemos de cuidarle el aceite porque el aceite, en el caso de los compresores que llevan aceite, el aceite es la vida del compresor. Este compresor portátil no requiere aceite. Aquí no lo indica. Nos dice que está libre de mantenimiento. Eso quiere decir que no requiere aceite. Abajo de la descripción les voy a dejar el link de este video donde les muestro cómo usar este compresor. Entonces, ¿qué aceite necesitamos para los compresores? Aquí en carpintería vamos a decir que utilizamos dos tipos de aceite. Uno que es para las pistolas o las engrapadoras de aire. Ese lleva este tipo de aceite. Pero los compresores llevan otro diferente. No es el mismo. Yo por lo regular utilizo esta marca. Esta marca de aceite para compresor y también para las pistolas de aire. Pero hoy no lo encontré. Entonces voy a utilizar este aceite que es para compresor. Y me dice que está recomendado para compresores industriales. Entonces este voy a utilizar. Aquí lo importante es entender que el aceite para las pistolas o para las engrapadoras es diferente. Y para el compresor requerimos de otro tipo de aceite. Pues son diferentes. Este es el otro compresor que tengo. Vamos a decir que este compresor es móvil o portátil. Y aunque ustedes no lo crean, pero es uno de los primeros compresores que yo tuve. Y creo que tiene como 35 años conmigo. Es hecho en Estados Unidos. Este compresor es de la marca Campbell. Y no ocupa aceite. No ocupa aceite. Este compresor. Su sistema es diferente. Originalmente tenía un tanque de 20 galones. Pero yo se lo cambié por este de 30 galones. Este es su filtro. La entrada de aire. Tiene su encendido y su apagado automático. Sus reguladores de aire. Tanto en el tanque como en la manguera. Y también tiene su filtro. Su filtro para el agua. Entonces lo que vamos a hacer. Es destaparlo. Quitarles estas capuchas de plástico. Para ver el sistema de bombeo que tiene este compresor. El sistema de bombeo de aire de este compresor. Es también a través de un pistón. Este abanico. O este volante. Es el enfriador del motor. Y también del pistón. La diferencia de este compresor. Es que en la parte de abajo. Del pistón. No lleva bielas. Lleva un balero sellado. Que es el que agarra el pistón. Con el eje del motor. Por eso no llevan aceite. Y ese es el pistón. El que se está moviendo. En la parte de arriba. Y de seguro. Este pistón no lleva anillos. No lleva anillos de metal. Deberá de llevar. Algunos empaques de hule. O de plástico. Por eso es que. Estos compresores. En este sistema. De bombeo de aire. No llevan aceite. Porque llevan. Un balero sellado. En la flecha. Donde agarra. El pistón. Este es mi compresor de aire. Es el compresor estacionario. Y este compresor. Me alimenta de aire. Todo el taller. Y también. El cuarto de pintura. Este compresor. Tiene conmigo trabajando. Aproximadamente. Unos 27 años. Pero. En esos años. En dos épocas. Tuvo demasiado trabajo. Un excedente de trabajo. En esas épocas. Cuando tenía mucho trabajo. El aceite se lo cambiaba. Cada seis meses. Y en tiempos regulares. O normales. El aceite se lo cambio. Aproximadamente. Cada dos años. O dos años y medio. Hoy me he pasado un poco. Y creo que tengo. Como tres años. Que no le cambio el aceite. Así que. Ya lo voy a hacer. Este compresor. Tiene un tanque. De 80 galones. Y es de la marca Campbell. De la marca Campbell. Y tiene una capacidad máxima. De presión de aire. De 135 libras. Este es un compresor. Hecho en Estados Unidos. Y tiene dos cabezales. Cada cabezal. Tiene dos pistones. Eso quiere decir. Que este compresor. Funciona con cuatro pistones. Estos. Son los filtros. De la entrada de aire. El original. Y este. Yo se lo modifique. Este es un filtro. De una motocicleta. Y se lo adapté ahí. Simplemente. Para que tuviera mayor. Captación de aire. Este compresor. Funciona con un motor. De. De corriente. 220. Y. Tiene. Su encendido. Y su apagado. Automático. Y. Este manómetro. Me marca. La presión interna. Del tanque. Y. En la parte de abajo. Tiene. Una válvula. Para el desagüe. Hay que drenar. El agua que acumula. El tanque. Todos los días. Eso. Hay que hacerlo diario. De esta manera. El tanque. No se nos va a oxidar. Por dentro. Como les digo. Este. Es. Mi. Encendido. Y apagado. Automático. El compresor. Se enciende. Cuando. Se. Reduce. La presión del aire. A 70 libras. Y se apaga. A las 120. Este. Es la salida del aire. También tengo una válvula. En la salida. Y tengo dos filtros. El primer filtro. Es de captación. De aceite y de agua. Y el segundo filtro. Es. De captación de agua. Entonces. Vamos a. Vamos a. Vamos a aflojar. Realmente. Tenía muy poca agua. Pero. Ya la. Eliminó. Entonces. Este filtro. También. Es un. Regulador. De la salida. De aire. Del tanque. Y lo tengo regulado. A 100 libras. De presión. Entonces. Cómo regular. La salida del aire. Y el encendido. Del compresor. Tenemos que irnos. A la pistola. Que más usamos. Entonces. Esta pistola. Me indica que. La presión mínima. Para trabajar. Necesita 70 libras. Y su presión. Máxima. Para trabajar. Son 100 libras. De presión. Esta es. La pistola. Que más uso. Entonces. Aquí debo yo. De tomar los datos. Para regular. O calibrar. El encendido. Y el apagado. Y la salida de aire. Del compresor. En el cuarto de pintura. Tengo otro regulador. Este. De presión de aire. Que me permite trabajar. Las pistolas. Para pintar. Entonces. Yo. Aquí. Como tengo mayor captación de aire. Hago que mi compresor. Se apague. A las 120 libras de presión. Cuando llega. El compresor. A 120 libras. Se apaga. Pero cuando. Se gasta el aire. Y se baja. La presión. Se enciende. A las 70 libras de presión. Pero. En mi salida. Yo tengo. Nada más. Permito que salgan. 100 libras. De presión. Y esto lo controlo. Con este regulador de aire. De esta manera. Protejo las pistolas. Que uso. Entonces. ¿Cómo cambiar el aceite? Este. Es el medidor de aceite. Debe de estar a la mitad. Vamos a decir que. El compresor. En este momento. Tiene un poco más de aceite. Esta es una chimenea. Es una chimenea. De respiración. Del aceite del compresor. Y. El aceite. Se echa. Quitando. Este tapón. Es como los carros. Es como los carros. Y se va. A sacar el aceite. Quitando. Este otro tapón. Entonces. ¿Qué necesitamos. Para cambiar el aceite? Necesitamos. La llave. Para quitar. Los tapones. Vamos a ocupar. Un embudo. Y un recipiente. Para captar. El aceite viejo. Y desde luego. El aceite. El aceite nuevo. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Primero. Lo que voy a hacer. Es quitar. Este tapón. Para que permita. Fácilmente. La salida del aceite. Previamente. Ya lo había aflojado. Entonces. Voy a quitar. Este otro tapón. Que es por donde va. A salir. El aceite. Y voy a arrimar. Este embudo. Con este recipiente. Para que capte. El aceite. A ver si se. Alcanza a apreciar. Es prácticamente. Hacer un cambio. Como si fuera. El cambio. Del aceite. De nuestro carro. Es el mismo principio. Entonces. Lo que voy a hacer. Es dejar que. Escurra. Completamente. Todo el aceite. Después voy a poner el tapón. Y después. Cargaré nuevamente. El. El compresor. Con el aceite. Coloqué. El tapón nuevamente. Porque. Quiero que vean esto. A ver si se alcanza a apreciar. Deben de tener paciencia. Al momento de sacar el aceite. Porque. En la parte de abajo. Es cuando quedan. Todos los residuos. Entonces. Necesitamos. Tener un poco de paciencia. Y permitir. Que todo el aceite. Del. Del. Del bloque. Del compresor. Salga. Porque. Al final. Quedan. Todos los residuos. Todos los residuos. Y. Esos debemos de hacerlos. Que. Se expulsen. Junto con el aceite. Es importante. Captar. El aceite. Que sacamos. Del compresor. Para compararlo. Con el nuevo. Pero también. Para revisar. Si hay residuos. De metal. O simplemente. Son residuos. De suciedad. De esta manera. Podemos evaluar. Más o menos. Como está por dentro. En los cabezales. De nuestro compresor. Y también. La suciedad. Te puede indicar. Si te pasaste. De tiempo. En cambiar. El aceite. En este caso. Yo creo que me pase. Aproximadamente. Unos seis. O ocho meses. Pero. Por lo regular. Como les digo. También depende. Del uso. Que le des al compresor. Y también. El manual. Te lo indica. Te lo indica. En horas. Pero. Más o menos. En un uso regular. Yo. El aceite. Se lo cambio. Aproximadamente. Cada dos años. O cada dos años. Y medio. Coloque estos trapos. Con la intención. De que se expulsara. Hasta la última gota. Del aceite sucio. Entonces. Lo que voy a hacer. Es colocar. Bien el tapón. Y posteriormente. Voy a vaciar. Por aquí. El aceite nuevo. Y vamos a utilizar. El mismo embudo. Que usamos. Una vez que ya lo haya limpiado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y por último revisaremos el nivel del aceite que nos indica que debe estar a la mitad de esta ventanita entonces la capacidad de aceite para este compresor es de un litro de aceite y ya está listo para su uso también considero importante comentarles que debemos de llevar una bitácora de mantenimiento donde apuntemos las fechas y los cambios de aceite o cualquier otra cosa que le hagamos al compresor de hecho es importante llevar esa bitácora con todas las máquinas o herramientas que tenemos en el taller pues bien amigos espero que este video sea muy útil para ustedes y pues por aquí nos seguiremos viendo así se hace gracias 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 Gracias.